hola capricornio vamos a comenzar la tirada para el signo de capricornio vamos a ver qué es lo que le trae el tarot para ustedes mis capricornios hermosos capricornio los primeros consejos que les voy a dar al signo de ustedes es por favor suscríbase a mi canal toque la campanita y compartan compartan el vídeo para llegar a más personas y me puedan ayudar un poquito a mí ok vamos a hablar el primer consejo que le quiero dar el signo de capricornio y capricornio para tú hacer una obra para tú hacer una ponerle un merengue vamos a poner a batala por salud por bienestar y por desembodimiento usted no tiene por qué tener a batala usted simplemente busca una estampita de batala usted simplemente busque una foto de batala lo que tienes que tener es fe fe en batala y esa fe te va a mover montaña y si no puedes conseguir la estampita de batala pues consigan la estampita de lo que él ama la bien de la mercedes si tienes problemas de salud si te estás viendo afectado de salud por favor contáctenme y yo les voy a decir quién es son batala y cómo pueden hacer para que su salud mejore y empiecen a ver la luz al final del túnel ok vamos a ver olvídense de estas personas que dicen que no que tienes que tener ocha porque tú tienes que hacer esto porque tú si no tienes ocho no le puedes poner un merengue o botala esos son la gente ladrona mentirosa embustera que quieren robarle su dinero ok para hacer lo que usted puede hacer de gratis y simplemente salvarse porque vos es salud es un consejo que le está dando una espiritista que le está dando una persona que no tiene santo hecho porque no tengo santo hecho pero le doy mucho evaluarte a mis ego ok no necesitas tener santo hecho para montar una obra a ningún santo para nada simplemente necesitas tener fe y me siento muy orgullosa porque no ha sido las horas para mí no porque me haya faltado la posición económica sino simplemente porque mis muertos me han dicho que todavía no es el momento porque yo soy hija de holocum yo soy hija de una deidad ok que en su momento quizás pueda coronar pero todavía no es el momento pero no vamos a entrar en este caso eso es para las personas que también estén en mi caso y sean hijas de una deidad ok puede ser hija de holocum dos dudúas de esta de san lázaro puede ser hijos de una deidad ok caballero caballero si tú fuiste hija de una deidad y preguntaron por tanto santos si te dijeron que no vamos a empezar a pensar a usar la lógica no lo necesitas no por ahora vamos a comenzar con la tirada para el signo de capricornio vamos a ver capricornio que es lo que le trae el tarot para ustedes y en que lo podemos ayudar vamos a ver bueno la primera carta que me está saliendo para ti te veo con nostalgia capricornio traes una nostalgia un anhelo muy grande de tu pasado dice los recuerdos te están te están surgiendo nuevamente parece que te está recordando mucho de alguien de tu pasado capricornio dice no estás olvidando a esta persona o ya pensaste que la habías olvidado pero no sé por qué últimamente web es a recortar a esta persona también dice que tiene que tener mucho cuidado porque estos recuerdos pueden afectar tu presente ok dice una persona regresa del pasado para el signo de capricornio así que sabrá dios qué persona es la que vuelve a la vida de ustedes y si ustedes lo quieren aceptar que porque volver ellos pueden volver ahora que ustedes lo acepten eso es muy diferente pero bueno mira me habla que el pasado regresa y me habla de un nuevo comienzo de amor eso quiere decir que esta persona viene ofreciendo de amor viene ofreciendo de cosas buenas pero también puedes tener la oportunidad de haber conocido a alguien nuevo alguien de tu futuro y quieras darte la nueva oportunidad con esta persona me habla sobre todo de una relación muy bonita pero dice que tú vas a arreglar muchas cosas tanto en el trabajo como en la relación me habla también un despertar de enamorado me habla también lo que es que tú tienes todo para ofrecer ok dice tú quieres ofrecer tu corazón dice ya despertó esa es ese ese esa cosita ese esa esa lucecita o ese deseo esa espinita no sé lo como le quieras llamar de el amor del sentimiento por esta persona así que si es la del pasado pues mucho pues y la aceptas o lo aceptas pero si es del futuro pues también va a estar todo muy bien me habla de éxito de amor me habla de comprar una casa son tus sueños me habla en lo general lo que es salir adelante por tus metas dice tú eres una persona bendecida por los dumares el día que tú quieras lograr algo mándale un secreto ábrele la boquita del pico de una paloma blanca mándale el secreto y déjaselo llegar a olofi ese secreto le va a llegar a él cuando quieras comprarte tu casa pídeselo de esa manera y hazme saber si lo hiciste y si te escuchó ok aquí me habla también de un despertar un despertar de nuevos sentimientos sentimientos que creías perdidos y olvidados me habla de una persona ambiciosa que tiene dinero pero está solamente centrada en lo que es su economía parece que el signo de capricornio en estos momentos se encuentra muy enfocado en tener posición económica en estar bien económicamente ok me habla mucho también de lo que es que lo tuyo es tuyo y no te gusta que nadie te lo toque tú eres una persona muy segura capricornio súper segura y definitivamente tú vas a compartir tu dinero con la persona que tú decidas que lo quieras compartir sobre todo dice tu dinero es tuyo y yo lo comparto con quien yo quiera ok con quien a mí me dé deseo compartir mucho cuidado con esta mujer porque esta mujer te puede utilizar para sus beneficios capricornios capricornio cuídate mucho de una mujer ambiciosa de una mujer que te está proponiendo negocios porque nada va a ser para tu bien sino para la prosperidad de esta persona me habla también que con quien creas que lo pueda merecer ok que quiere decir esto que cuando tú vayas a hacer un negocio lo vas a hacer con quien tú creas que lo merezca que cuando tú tengas un una acción de benevolencia o una acción de gratificar algo o de dar algo va a ser con la persona que tú decidas que se lo merece me habla también de tu vida tú estás pensando mucho en tu vida ok dice también que estás desbalanceada hay un desbalance muy grande en estos momentos porque están surgiendo nuevos problemas nuevos conflictos tanto pueden ser de salud como de relación ok creo que hay muchas cosas que se te están uniendo muchos problemas que se están uniendo si tú quieres lograr éxito necesitas arreglar esto necesitas balancearte capricornio para que llegue el éxito aquí me habla también que vas a tener varias opciones no va a ser una sola persona la que vaya a llegar a tu vida sino dos o tres hombres dos o tres mujeres dos o tres opciones tanto puede ser de trabajo como de amor como de pasión como de locura de una noche van a ser opciones que vas a tener en tu vida así que tú sabrás que decisión tomar cuídate mucho la presión alta cuídate mucho el azúcar cuídate mucho la hemoglobina porque puede subir y bajar y no darte cuenta y los glóbulos blancos comerciano rojo y tener un problema de leucemia más hacia adelante así que líbrate o cuídate del cáncer aquí me habla de abandono de la relación el signo de capricornio se va a ver en un momento que no va a saber para dónde va a agarrar dice el perro tiene cuatro patas pero puede agarrar por un solo lado qué cosa acá habla mucho del amor habla mucho de los sentimientos pero está hablando también de nueva oportunidad y me habla de abandono de la relación de la familia quizás te enamores de una mujer y abandones todo y vayas atrás de esta mujer o de este hombre te diga tienes que dejar a tu familia vamos te tienes que ir conmigo y puedas abandonar acuérdate siempre de donde tú vienes de tus raíces capricornio acuérdate que tú siempre vas a ser familiar por excelencia tú eres un signo súper familiar y te interesa mucho los problemas de tu familia y la persona que es así siempre es bendecida por olor dumar aquí me habla también de un abandono pero de un abandono hacia tu persona me habla de que te arregles de que te pintes el pelo de que te arreglen las uñas de que te cuides tú tu imagen física que luzcas linda hermosa para el mundo ok me habla también de lo que vas a necesitar un una una motivación tú necesitas que esta persona acabe de llegar a tu vida para que tengas esa motivación de arreglarte de vestirte de ponerte linda de sentir estas lo que es lo que te está diciendo adelante ok me habla también de celebración me habla de cumpleaños que cumpleaños tú vas a celebrar últimamente unos 15 una boda puede ser o muchos logros y victorias de de tu trabajo como papeles que se firmaron como compra y venta de una casa como un nuevo negocio que hiciste me habla de conclusiones pero sobre todo de conclusiones de problemas donde tú celebras tu victoria que quiere decir esto que si estás en un divorcio tú lo vas a ganar si estás en una en una compra de una casa tú lo vas a ganar si estás en una lucha o un letigio de una demanda tú la vas a celebrar la victoria la victoria llega a tus manos capricornio aquí me hablas de un trabajo un trabajo para olvidar a alguien o algo que se te hizo en un pasado parece que tú tuviste algún disgusto muy grande con una persona o con un ser humano con alguien que puede ser también de un trabajo un vecino pero alguien a quien tú estimaba y todavía no logras olvidar este pasado quizás fuiste violada cuando niña quizás tuviste muchos problemas de lo que es el alcoholismo de tus padres sufriste muchas situaciones en ese entonces y todavía no puedes lograr olvidar toda esa discordia todos esos disgustos todos esos problemas todas esas situaciones me habla también de que no te desespere dice vienen cosas muy lindas para ti pero demoran demoran sagita a ver capricornio demora y como demora no puedes tampoco tirarte a la calle del abandono tirarte no 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 al contrario ponte mamacita ponte bonita ponte linda que si no es este es el otro y si no es el otro es el otro pero usted va a ganar su triunfo usted va a comprar en su casa usted va a lograr sus sueños usted se va a estabilizar y usted celebra su victoria que quiere decir eso vienen cosas muy bonitas para ti a pesar de que esto demore no es algo que llegue rápido a tu vida dice tienes que tener mucho autocontrol me habla también de un buen trabajo que llega a la vida de capricornio me habla dinero negociaciones y buena salud que quiere decir esto que la vida va a cambiar ok y se habla cura de la enfermedad para aquellas personas que estén enfermas o malitas o tengan personas malitas no te preocupes que mucho un 80 por ciento no puedo decir que todos porque también conclusión de los problemas es que la persona vaya y va en tono entonces vamos a decir que un 80 por ciento de la sociedad un 80 personas de las personas de capricornio o que tengan personas enfermas van a salir bien acá me habla de abundancia para ti pero tú sabes por qué tú siempre sales hacia adelante capricornio sabes por qué tú vas siempre hacia adelante porque tú eres una persona justa tú vas con esta mano pero con esta otra tienes la justicia en la mano siempre tú vas a tomar una buena decisión porque tú vas a ayudar a la persona que para tus principios y para tu manera de pensar se lo merece y eso es algo maravilloso porque porque siempre vas a ser una persona bondadosa siempre vas a ayudar a tu a tu madre a tu padre a tus hijos a tu familia tu menga tu sangre dice tú eres una persona súper sentimental eres una persona que aunque no lo demuestra las decisiones de otras personas te pueden hacer mucho daño así que tienes que cuidarte mucho de las decisiones de otras personas me habla también de un balance de un sentimiento y de un equilibrio que quiere decir esto que hay un sentimiento muy lindo que está despertando en ti donde lleva una celebración que cosa tan hermosa ahora terminamos el presente y nos vamos a ir a la tirada del tarot qué significa esto que nos vamos a la base de tu asunto qué significa esto el presente dice en el presente lo primero que veo aquí es traición problemas dolor algo que se tiene que terminar porque se rompió dice ya tú no puedes sufrir más de lo que tú has sufrido capricornio creo que hay alguien que se ha propuesto hacerte la vida de un cuadrito vaya te ha hecho llorar lágrimas de sangre te ha hecho sentirte la peor persona de este mundo pero sobre todo el dolor termina dice olor dumare que ya todo esto se sana dice olor dumare que ya todo esto empieza a agarrar forma ok dice todo termina hay algo que se rompió en ti y ya tú no sientes lo mismo por esta otra persona así que no te va poder hacer tanto daño qué es lo que te está cruzando pues simplemente es la satisfacción ok la satisfacción de ganar la satisfacción de salir adelante la satisfacción de tu triunfo la satisfacción de todo tipo de problema de justicia con la victoria en la mano dice hay muchas personas que han comentado han chismeado han hablado han murmurado de ti pero eso a usted le vale porque le vale porque simple y llanamente tienen que demostrar lo que están diciendo es puro chisme puro bla 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 y eso a ti no te quita el sueño para nada dice tú eras una persona justa y con eso tú ves más tranquila y pones tu cabeza en tu cama todos los días de este mundo en paz y eso es algo que muchas personas no lo pueden hacer aquí me habla de pensamiento dices empiezas a organizar tu vida capricornio dice llevas un momento o llevas una etapa o llevas un tiempo donde tu vida es totalmente un enrollo es 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 un problema tanto de tu pareja como tuyo muchas discusiones hay muchos problemas muchas situaciones ok pero veo donde todo termina dice todos estos problemas se van a acabar capricornio y eso es algo muy bueno para ti dice tú estás analizando estás pensando como esta persona inteligente que eres para tu futuro ok es posible que te estés divorciando tú te estás divorciando de alguien porque esto viene la base del asunto es decir que si no te estás divorciando estás a punto de divorciarte ya tú te estás al divorciar porque veo muchos problemas y si te estás pensando muchas muchas cosas en tu vida creo que está llegando dice que este dolor termina pero determina claro que sí porque te separan llega la separación del dolor llega la separación de la pareja llega hay muchas personas de ustedes que van a estar en estos momentos en ruptura el rompimiento y vas a ganar en ese divorcio todas las cosas vienen para ti va a haber muchas ganancias en el divorcio ahora dice en un pasado van a dejar todo lo que es el traslado los viajes los cambios dice no estás lista para un cambio en estos momentos dice tienes pensado pero no estás lista en estos momentos quizás según un futuro si hagas ese viaje quizás más adelante tengan nuevos proyectos ok también me habla de dejar atrás por una nueva oportunidad dice vas a conocer personas que te van a llevar al éxito ok dice hay un triunfo hay una buena decisión este viaje está en veremos tú no sabes todavía si lo vas a hacer o no lo vas a hacer pero de que va a haber éxito de que va a haber cosas buenas va a haber para la vida de capricornio pero esto está en ahí en demora parado es como si estuviera en espera ok porque la carta que te corona es una carta donde tú te sientes preso de ti mismo te sientes atrapado dice no puedes moverte pero todo se basa en las cosas religiosas en brujería que te están haciendo en muerto oscuro para que no duermas bien para que no quieras salir de casa porque los negocios que vayan mal para que tu trabajo te voten para que en tu trabajo te confundas y te equivoques para que tu pareja no te quiera para que te divorcie vas a tener que hacer cosas religiosas si quieres que tu vida cambie capricornio llegó el momento donde ya no te importa nada ni nadie dice estás tan decepcionado de la gente que no quieres saber de nadie y te estás metiendo en tu mundo te estás encerrando en tu propio mundo en tu cuarto y no quieres vestirte arreglarte ni quieres saber nada de nadie y eso es lo que está pasando ahora mismo en la vida del signo de capricornio también puede ser que estés enferma en cama me habla también de lo que es policía ok cosas inquietantes hay algo que te inquieta que te preocupa dice quítate la venda de los ojos para que puedas ver la verdad porque todo lo que se te está diciendo no es cierto ahora en un futuro cuídate de la traición y del robo las cartas de ustedes para lo que es uah dios mío no están muy buenas así que los invito a que hagan el bow a que si las cosas te están saliendo mal capricornio a que si tú ves que tu vida está tornándose mala tu vida está tornándose en decepción dice tienes que tener mucho cuidado tienes que ser precavido ok porque te pueden golpear por una espalda y robarte lo poquito que tienes y no es que ya te lo robaron robarte la identidad robarte tu cartera robarte tu carro entrar a tu casa robarte tu mujer robarte hay muchas cosas que se pueden hacer para hacer daño ok y consiste en robo un amigo que tú crees amigo lo metiste en la casa pues este amigo se quedó con tu mujer se la llevó ok y para mí ese robo robo de sentimientos robo de principios y de valores acá me habla también de una persona que se quiere aprovechar de ti tienes que tener mucho cuidado con eso no firmes documentos me habla también que esta persona lo único que quiere es su propio beneficio vamos a ver qué es lo que más tú le temes tú le temes mucho los nuevos comienzos capricornio dice le tienes mucho miedo a los nuevos comienzos le tienen mucho miedo a lo que es un nuevo amor tiene mucho miedo también a lo que es comenzar en un nuevo trabajo tiene mucho miedo a lo que es cambiar de país o volverte a sentir enamorado vamos a ver en la casa cómo está la casa vamos a tirar una carta para la casa cómo se siente la familia cómo se siente para estas personas que están casados vamos a ver pero dice la carta que está saliendo en la casa es que hay que trabajar a un día a ver con mucho hay que trabajar mucho en lo que es para trabajar en equipo ok dice el trabajo en equipo es exitoso exactamente veo muchas personas diferentes como tratándose como conversando como conviviendo también como que hay personas que están de visita en tu casa y están mirando todos los problemas y las situaciones que están habiendo toda esta probadera de fuerza que está llevando hasta posiblemente hasta la separación ok dice que tienen que unirse si quieres que haya un éxito temprano las cosas no las puedes apurar creo que te veo demasiado apurado capricornio hay personas que te critican bueno eso nunca falta la crítica la blaudoría el chisme brete dice mucho cuidado como te estás vistiendo porque hay personas que están comentando de ti me habla también de que te cuiden mucho de alguien que te está ofreciendo la amistad pero esta persona no es ni amiga tuya ahora lo que más tú desea es enamorarte lo que más tú desea es el triunfo lo que más tú desea es sentir atracción esa atracción esa pasión ese deseo desenfrenado tú deseas sentirte ahora mismo enamorada apasionada sentirte ahora mismo no sé cómo adán y eva eso eso es lo que tú deseas es tus deseos en estos momentos tú deseas también en la parte económica deseas la estabilidad la economía pero sobre todo está falta de amor capricornio necesitas amor para volverte a sentir viva terminación de tu carta la carta que termina es transformación es cambio es pérdida es situaciones diferentes ok un rumbo diferente me habla también de que te cuide dice ponte y cuídate tú misma no dejes que nadie venga a herirte simplemente con palabras vanas no no dejes que que te que interfiera en tu vida elaborar el chisme y el brete de esperancita o de azucena no no lo hagas ok dice ponte una armadura para que nadie te haga daño porque tú eres fuertísima tú eres capricornio tú eres un signo de lo que es tierra y siempre vas a estar hacia adelante me habla también de un cambio me habla sobre todo de un cambio de trabajo de casa de pareja de amor pero drástico es algo que vamos a estar aquí si tienes de todo vas a perderlo todo te quedas sin nada ahora si no tienes nada pues tu vida cambia a tenerlo todo qué cosa tan característica verdad porque eso es un cambio radical es un cambio brusco es un cambio que no esperas ok quizás los que tienen no lo pierdan todo pero van a empezar a tener carencia van a empezar a tener falta de amor va a haber chisme pleito discusiones pérdida de algo de que esto de lo otro pero va a haber un cambio súper grande para el signo de capricornio vamos a ver ahora cómo está la pareja de capricornio voy a tirar dos cartas para ustedes para las parejas de capricornio para agrandar un poquito más la tirada bueno aquí hay dos cartas capricornio la primera carta dice tu pareja tiene mucha ansiedad por un ser amado tu pareja te está extrañando esta persona que se está yendo de tu vida o tú decidiste irte de la vida de esta persona esta persona está pensando en ti tiene ansiedad dice quiere verte te extraña ok o tú quieres ver a esta persona o tú extraña mucho a esta persona me habla también de mucho de desvelo de no dormir bien de mucho sacrificio me habla de mucho de mucha tristeza esta persona está sintiendo mucho está muy triste porque estamos hablando de la pareja tuya definitivamente esta persona se siente con ansiedad esta persona no está durmiendo bien esta persona está preocupada esta persona te extraña esta persona quisiera tener una plática contigo pero quizás cometió un gran error y no puede no tiene vergüenza para hacerlo estamos de esta manera ahora aquí me habla me habla de lo que es la tradición me habla de lo que es las cosas religiosas me habla también de lo que es los principios los valores me habla también de lo que es eres estar establecido en un lugar persona que no le gusta moverse persona que tiene poder persona que tiene las llaves de su casa persona que se compra su casa persona que trabaja para tener su vida este es tu ex o la persona que está contigo pero andan distanciado ok así que aquí tienes quién es tu ex tu ex se siente bien segura se siente bien porque es que ella tiene todo por lo que luchó ella tiene todo por lo que pudo haber luchado pero sobre todo te voy a decir algo es el momento de tomar cosas religiosas si no tienes holocum recibelo si no tienes ocho pues primeramente orientate en lo que es para que alineas tu cuadro espiritual para que después consecutivamente camines a la hoja dice recibe poderes porque tú eres una persona poderosa espiritualmente y humana mente ok siempre va a estar en el bien y en las cosas buenas y mis bendiciones para ustedes capricornio espero que les guste la tirada por favor comparte 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 contáctame al más uno nueve cinco seis dos cero dos veinticuatro veinte ese es su número de teléfono para contactarme si demora un poquito por favor no se enojen es que yo tengo mucho trabajo con el favor de dios que no me falte nunca para poder salir hacia adelante el iré y el desenvolvimiento porque trabajo no trabajo lo tenemos lo que queremos decir ok vamos a acuérdense del consejo que le di anteriormente es algo muy bueno para ustedes y que los va a ayudar mucho acuérdense siempre de suscribirse al canal de compartir el vídeo de tocar la campanita y de escribirme en los comentarios que te parece el vídeo bendiciones para ustedes y que esa quitada que está ahí siempre me los cuida mucho esa que está ahí esas negritas lindas que son mi amor